Hola familias de Conroe ISD. A medida que se acerca el final del año, tenemos mucho que celebrar. Esperemos que las máscaras sean opcionales en el otoño y esperemos que los números de COVID-19 en nuestra comunidad continúen disminuyendo. Durante la junta directiva de Conroe ISD, se reconoció a Ana González, estudiante de la secundaria Conroe, al ser nombrada campeona estatal de levantador de pesas, y a los equipos de natación de niños y niñas de la secundaria Woodlands. ya que son los campeones estatales de natación y buceo en la División 6A. La junta directiva también nombró a cuatro nuevos principales. Dr. Makia Barnes a la escuela primaria Burnham Woods, Paula Nicolini a la escuela primaria Sam Houston, John McClendon a la escuela intermedia Cryer, y Melanie Bouchnock a la escuela secundaria York. Hemos abierto el enlace en donde puede enviar opciones de nombres para las nuevas escuelas e instalaciones en el distrito. Cualquier persona interesada en enviar un nombre puede visitar esta página. Las graduaciones para la clase del 2021 están a la vuelta de la esquina. Si tiene preguntas sobre los boletos o la ceremonia, por favor de comunicarse directamente con la escuela secundaria de su estudiante. Conrad ISD ofrecerá una variedad de programas de escuela de verano, empezando en junio. La información está disponible en el sitio web de Conrad ISD. Hay cursos sin costo de matrícula que ofrecen desayunos y almuerzos gratuitos y transportación. Habrá comidas gratuitas en el acero para todos los niños menores de 18 años durante el verano. Estas comidas están disponibles para recoger en las secundarias York, Knox, Peat y Moorhead todos los martes y jueves de 9 a 11 de la mañana. Conrad ISD también está haciendo planes para ofrecer una escuela virtual a partir del año escolar 2021-2022. El distrito todavía está esperando la aprobación del estado para este programa. Cualquier persona interesada en adquirir más información puede visitar virtual.conradisd.net La inscripción de nuevos estudiantes para el año escolar 2021-2022 está abierta. Los enlaces están disponibles en el sitio web de Conrad ISD. Estamos entusiasmados con todas las cosas maravillosas que están sucediendo en nuestro distrito y esperamos un excelente verano y el comienzo del próximo año escolar. ¡Gracias!